Estamos en crisis. Hacia el norte, proliferan impostores romanos liderados por Tétrico. Al este, la usurpadora reina Zenobia avanza con sus tropas hacia nosotros. ¡Esto es inaceptable! Proporcionanos un emperador de humilde cuna. Un líder al que seguirá nuestro ejército. El emperador Aureliano. El gran ordenato de Palmira ha muerto, aunque su legado continúa. No pierdas el tiempo y marcha hacia Egipto, pues allí te esperan las tierras fértiles del Nilo, con las que podrás abastecer a toda tu población. De momento, tu frontera sur es segura, ya que los nabateos y los lágneas te ofrecen sus bienes y su amistad. Sin embargo, al este, los asálidas y los atrapías observan minuciosamente cada uno de tus movimientos. Aún así, todavía no han mostrado signos de hostilidad. Mientras tanto, las fuerzas romanas en Galacia empiezan a temer a Palmira y su creciente poder, por lo que están listos para declarar la guerra. Estás en una posición precaria, aunque con tu liderazgo y ambición, Palmira prosperará. Ok. Bandidos, miseria... Miseria... Vale, vale. Es una enfermedad. ¿Cómo estás en tu clase? ¡Vamos, a tu lado! Son como legionarios, pero... Son lanceros. No voy a dar tropas a este. ¡Vamos, a tu lado! Ahí va. ¡Vamos, a tu lado! ¡No me gusta! ¡Ya esta! Comandante ¿Sería bueno conquistar... ...Galacia? Me parece que no Ah, esto sí Una batea Mitra, ahí está, Mitra Eso lo quitaría Aprovechar Tarso Para sacar tropas Esto lo voy a quitar Y le voy a convertir... Bien Quique me está ayudando a trasladar... ...Los recursos a... Ya sabes, de... Estoy hablando del Ife Feudal Es que me voy a trasladar a otro lugar del Reino de Jerusalén porque... ...está muy lejos para ayudarse unos a otros Si nos ayudan de cerca, mejor, porque así nos quitan... ...presencia de tropas enemigas ...de la coalición Tropas experimentadas Formado por supervivientes Madre mía ¡Ahora este! ¡Ahora este! Aquí voy a recultar... ...tropas para conquistar esto Dirigir hacia... ...Diatrid Es una única facción, ¿verdad? Sí, sí, es única facción Así tenemos suerte La reclutaré... ...algo... ...algo más Venga rabio Menos 20% de riqueza Esto me lo quita Y aumenta 20% de la riqueza por ocio No lo sé Flota Esto sí que es importante Lo voy a traer para acá Aquí para quitar las enfermedades, claro Ah, gracias Mi espía Curia Tiene que ir a Egipto a espiar a espiar Venga, pasamos turno Y a ver que podemos hacer A ver... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te destrozamos? Gracias. ¿Te destrozamos? Gracias. ¿Te destrozamos? Gracias. ¿Te destrozamos? Uy. Ay. ¿Te destrozamos? Acá. ¿Te destrozamos? ¿Te destrozamos? ¿Te destrozamos? ¿Te destrozamos? Usurpado a los romanos, enfrentando a galos romanos y también romanos del norte, controlados por los griegos y lirios. La navidad, muy bien. Voy a acabar esa facción. Muy bien, Zenobia. Podemos saquearla para sacar más tropas. Voy para el norte, ah bueno, no puedo. Vale, aquí estás. Vale, vamos ya. Muchos ejércitos, cohortes, levas romanas, infantería de mercenaria egipcia. Sí, sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los egipcios, las mejoras de las armas. Vale, bien. Bueno, aquí no pasa nada. Gracias. Bien. What the fuck? Vamos. 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 Bien. Lo he conseguido. uez. Vamos. Atacaré a estos rebeldes. Aquí pondré saqueo. Lecciones de la vida Prólogo Mi marido Odenato Fue un hombre muy poderoso Poseía una fuerza inquebrantable Que se abrió camino a través de cualquier dificultad Cogiendo todo lo que necesite a su paso Tierras, riqueza Gloria Cuando los traidores conspiraban contra él Lo hacían con miedo Nunca tenían esperanza de que su complot tuviese éxito Asimismo, tampoco esperaban que yo luchase por el reino de Odenato Que es el padre de... Ah no, ese es el Madero, ¿verdad? Sí, sí, ese Madero, joder Yo pensaba que era el padre De una forma u otra me encargué de cada uno de ellos Ahora gobierno Palmira junto a mi hijo Babalato Rey y reina Madre e hijo Juntos Contra esta tormenta de arena Y sangre Haré lo que haga falta Para que mi hijo se convierta En un hombre temido Y respetado Tanto en Roma Como en Cessifon Y juro que así será Ok Venga Hagamos esto Por tu hijo Y por tu reino Ahora tenemos este control Lo saqueamos Para que sepan quien manda en estas tierras Y lo mejoramos Y lo que es Y lo que es Si De esta oportunidad De esta oportunidad En la forma Que separe Y lo que es Que separe Y lo que separe Y lo que es Que separe Y lo que es Que separe As you request. Marchar hacia Memphis es una buena opción, nos dará comida y saquearla para que suceda una rebelión justamente ahí, en Memphis. Mira, ok, pues vamos a defender, derrotaré a los rebeldes y marcharé corriendo hasta aquí a tomar Memphis. Mesopotamia. Vamos a mejorar el ejercito. Con refuerzos. Con refuerzos. Con refuerzos. Perfecto. Perfecto. Comanda. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, perfecto. Me voy a poner aquí... un poquito más para allá. Vale bien. ¿What the fuck? Mejor, ¿verdad? Aquí te he quitado un poco la visión. Ahí para que veas todo tu ejército. Zenobia. La caballería más atrás, caballería de refuerzo. Vienen refuerzos enemigos. Por ahí vienen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, comando! ¡Muy bien! ¡Pero si he mandado! ¡Pero si he mandado! ¡O no he mandado! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Me he rayado! Venga, aquí. Deneñал... こんなん. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Money! ¡ąützen! ¡Muy bien! ¡Daisan y waiting! ¡Repen! ¡Muy bien! ¡A TIMES! ¡A T dono! ¡A T 돌! Alarlo. Aumentan. Aumentan. Los carver nitidos. Los cestos. Protastworldes. Aquí se t Aumentan. Con tu atención. C cuidado con tu atención. caballería encaminata ahí viene preparados estamos preparados para flanquear por esta zona y así moverme un poco más para arriba y hacer un un cierre para que aquí esté la zona donde tienen que estar atrapados y paraos las lluvias de jaulinas y Y luego está en sufrir. esta bien. alguien me está disparando.. ahora voy a avanzar un poco estos piqueros Nuestros hombres están viniendo abajo Ahora estos piqueros protegerán a mis legionarios Nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante ojalá vamos a crear una defensa aquí y otra para tirar proyectiles aquí Notamos al general enemigo El general enemigo ha muerto Ha tomado por culo Y tiramos los piqueros, bueno, las jabrinas contra los piqueros egipcios ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos a atacar para espalda. A ver si huye. Y ya está listo. Eres. Embrace. Regeneration. Reines. Cut them down. ¿Más jinetes? Vamos, vamos a matarlos más. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Espera, formaos. Vamos a grandear un poquito. Hay que hacerlo grande ahí. Para atacar. Bien, bien. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Vamos! ¡Double time! ¡Commander! ¡Riders, advance! ¡Protest! ¡Double time! ¡Now! ¡Gracias! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Vamos! ¡Esperfecto! ¡Digo! ¡Receptito! ¡Una avance! ¡S rápido marcha! ¡Más órdenes! ¡A la escala! ¡Engatode! Bien, bien. Ahora se pica dos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Muy bien! ¡Presionaries! ¡Double time! ¡Double time! ¡Yes, Commander! ¡And speed! ¿Están esperando? ¡Atro service! ¡By your command! ¡Missile infantry at your command! ¡All those! ¡Ready, Commander! ¡By war! ¡Armigade! ¡Migade! ¡Armigade! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Armigade! 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 ¡Ah, eso es verdad! Necesitamos tropas aquí. ¡Adiós! 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 ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Adiós! 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 cked! ¡Eos! ¡Doubles tie! ¡You're honest! ¡Enders! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡As you command! ¡POWER ORDERS! ¡Commander! ¡Advance at speed! ¡URODERS! ¡Regionario ACE! ¡Ready! ¡Escomander! ¡Regionario CAVALRY! ¡Vamos! ¡Ready and waiting! ¡Under stop charge! ¡Ready! ¡Advance! ¡ORDERS! ¡Vale bien, bien! ¡Pero qué cojones! ¡Y se formen bien! ¡Y se formen bien! ¡URDERS! ¡Ready for orders! ¡Ready for orders! ¡FORGORIE! ¡FORGORIE! ¡Están atacando a nuestro general! ¡Están atentados! ¡Están atentados! ¡Ahora de la vuelta! ¡Están atentados! ¡Están atentados! ¡Están atentados! ¡Están atentados y listos! ¡No, no, no! ¡Persigue a los cobardes! La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. El general enemigo ha muerto. Mejor. ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Persigue a los cobardes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a aplastar tropas Para expulsarles de mis tierras Me abriga... ¡Hasta! La primera legión... ¡Destruzado! ¡Suscríbete! Ahora, vámonos a otro. Este se irá contra Memphys. ¡Mamanda! 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 Ok, ok. Lo podré ver. A ver... Este... Para el orden público. Y este... Sacaré tropas. Piqueros egipcios, Pachines y Arqueros. Madre mía, con el orden público. Madre mía... Que no sé qué hago yo con esta vida. Voy a explorar. Ya asaltaré a... A algunos de estos. Asaltar a Alejandrea. Me parece perfecto... Y tendría dinero. A ver si me he dejado Las probabilidades de conquista Si no me retiro y conquistaré a Memphis Y a Zenobia Irá para el norte O a reventar a este ejército rebelde Ahora que los ejercios No pueden vencer a Zenobia Porque han perdido todo Lo que han intentado conseguir En Mios Ormos Se ha retirado en los lagos De la Delta del Nilo Esto es Delta del Nilo Hay ríos por separado Pero se ve como charcos Un montón de charcos Madre mía No pasa nada, lo perdemos Ya lo recuperaré O lo dejaré por turnos A ver ¿Me va a dejar por turnos? Reclutarlos a la mar La piratería Vale, sí Que me he recuperado por turnos A ver, tú ¿Qué puedes conseguir aquí? ¡Vale! ¡Vale! Voy a mirar en este ejército Si puedo conquistar esto Si Venga, vámonos A tomar a Alejandría y que no reclute tropas. Saqueamos todo y nos da... Bueno, aún continúa con el orden público. Genial. Esto lo reparo, lo reparo. Esto no. Esto no. Un turno. Voy a reclutar aquí tropas. Aquí lo voy a hacer. No puede ser los pagos. Ahora, si me voy a hacer ya, no tengo!!!! Pero no puedo. Si! Casa de Odenato gana más, familias latinas menos, pacifista, menos 5 de lealtad, tengo que pedirles que hagan lealtad, ya que estos son muy problemáticos. Aquí, a controlar esta región, piqueros imperiales, guardia de palacio palmireña, con armadura romana, genial, y un casco un poco raro, escolta de los catafrastos imperiales, ok, prefiero este, que es el más rápido para cabalgar. Voy a acabar contigo, pero prefiero esperar. Voy para acá. Genial. Está super bien. El cambio de capital es para Etonian, pues a por él, y Zenobia a Memphis. Y Zenobia a Memphis. El ejército egipcio está en las últimas Ya no puede Ha perdido su capital Entonces su riqueza es menor Asistir Contentar Hay que poner contento a la población ¡Hombre! ¡Victoria naval! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Tú vete para allá Tan cerca Y te voy a conquistar a lo que queda Pues tenemos casi todo de Egipto Perdón Solo hay que derrotar a este ejército de rebelde ¿Estás listo por la guerra? ¡Mierda! 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 Las asanidas están cerca Habrá que comenzar los espionajes Recluta... Y comenzar rutas comerciales. Por ejemplo, Blemans... A ver si me... Bien, bien. No, no quieren. ¿Acceso militar? No. ¿Pacto de no agresión? Sí. ¿Acceso? Baja. Acordar matrimonio. Para obligar a casarse, anda ya. Está soltera, madre mía. Así es verdad. Su marido, Odenato, que murió. Yo acepto. Te haré la honra de escuchar tus palabras. Esperar escuchar la sabiduría y disfrutarlas. Ven, amigo. Habla. Somos hombres de palabras. Y así servimos a nuestros pueblos con honra. ¿Quieres casar conmigo? Ve. No se van a rabar. No se van a ir. Al estilo americano, obligar a casarse a otra persona, anda ya. Vamos por el culo. Venga Venga, último turno Venga Diplomacia Vale Venga Se lo dejamos a su madre Venga 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 Este Este Muy bien Caída de Egipto Mejor ocupar Venga Conquistar esto Habrá que probar Venga 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 Venga